La Secretaría de Integración Social presentó el decreto que establece los parámetros de la política pública de atención a habitantes de calle en la ciudad. El documento establece una ruta de trabajo hasta el 2025. Con el documento, Bogotá es la primera ciudad en el país que tal como lo establece la ley, adopta una política pública de atención a habitantes de calle, reconociendo esta condición de más de 9000 personas según el censo de la Secretaría de Integración Social y que permite avanzar en la administración distrital en el restablecimiento de derechos de esta población. Tal y como lo dijeron los expertos internacionales, Bogotá está muy avanzada en la política pública de habitantes de calle por la terminología, por el enfoque de derechos. Y lo que estamos intentando es trazar la ruta de derechos, garantizar la no criminalización de los habitantes de calle, asegurar la inclusión y avanzar en procesos de recuperación. Y eso es lo que hemos hecho además en el plan de atención integral en Bogotá. Además, el decreto no sólo busca la atención de los habitantes de calle, sino que establece mecanismos para la inclusión social. En este momento el plan de acción que incluye la acción en la calle, es decir, el contacto activo con el habitante de calle. En segundo lugar, el autocuidado, el reconocimiento del habitante de calle como ser humano. Después están los centros de acogida que nos permiten el proceso de recuperación. Y cuando se requiere, también hay otros más avanzados que son dos centros de atención para casos más especiales de estos habitantes de calle. Todo lo importante no es pensar sólo en la inclusión. El habitante de calle ya se compromete con la ciudad. Ya tenemos casi 300 ex-habitantes de calle limpiando los canales. En un convenio que tenemos con IDGED ya tenemos vinculación a diferentes actividades productivas. Personas que se recuperan y le hacen bien a la sociedad. Jorge Rojas, secretario de Integración Social, destacó la forma en que se elaboró el decreto. Pues por primera vez fue incluido en el debate el habitante de calle. Nosotros dijimos al gobierno nacional, ustedes han hablado con los habitantes de calle sobre la política pública y todavía hay ciertos sectores que creen yo hablar con un habitante de calle nunca. Pues nosotros hemos hecho cuatro cabildos, nosotros hemos consultado, los hemos hecho partícipes de la política pública. Hoy son ciudadanos sujetos de derechos y la empresa privada por supuesto es un aliado importante. Se espera que hoy sea firmado por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, este decreto que establece un plan a ejecutarse hasta el 2025. Más de nueve barrios de la localidad Rafael Uribe Uribe recibieron hoy por parte de la Bogotá Humana a través de la Caja de Vivienda Popular y la Secretaría de Hábitat mejoras en tramos viales y andenes, con lo que se va a mejorar de manera considerable el tránsito de más de 100 familias de ese sector de la capital del país. Más de 7 mil personas de barrios como el portal La Reconquista y Villaster de la localidad de Rafael Uribe Uribe se benefician con esta obra que mejoró vías de tránsito vehicular y peatonal que durante 30 años estuvieron en mal estado. Llevamos más de 30 años con estas vías en muy mal estado y exponiendo a los niños de los colegios a que pasaran por la vía, exponiendo a los niños a cualquier accidente. Estamos muy contentos todos los de la cuadra y también todos los del barrio, por los niños, por los de la tercera edad, por todo, estamos muy agradecidos con Bogotá Humana. Por su parte el director de la Caja de Vivienda Popular del distrito resaltó los impactos de esta obra realizada en conjunto con la Secretaría de Hábitat. Con estas ocho sectores viales estamos beneficiando más a más o menos 7 mil 600 familias. Ustedes saben que en estas vías que estamos mejorando se encuentran cerca de colegios importantes de la localidad, como el Colegio San Agustín, Jardines Infantiles, el Colegio Fe y Alegría. Y estas obras lo que buscan es mejorar la calidad de vida. Vienen ustedes territorios donde estamos construyendo tejido social. Los proyectos de mejoras en calles, avenidas y viviendas no paran en esta localidad. En los próximos meses continuarán mejorando tramos urbanos de este sector de la capital del país. Tenemos más estudios y diseños que se convertirán en obras diferentes aquí en el sector. Como le digo, este sector son nueve barrios, eran un predio de la nación, ahora pasó al distrito. Y ha sido un piloto grande en el tema de la intervención integral de todo lo que se conoce como la cadena de mejoramiento integral de barrios. Las obras que comenzaron a ejecutarse en el año 2013 tuvo una inversión de más de mil millones de pesos recuperando andenes y sectores viales.